y aquí les voy a mostrar el dip más delicioso que puedan hacer ustedes para acompañar su fruta es súper fácil sólo tres ingredientes y si quieren pueden usar dos ingredientes miren aquí les muestro vamos a necesitar crema de bombón vamos a necesitar queso crema y crema para batir que sería opcional dependiendo qué tan dulce quieren su dip es súper simple mis amores solamente vamos a agregar un queso crema que esté a temperatura ambiente para que esté blandito y vamos a mixtearlo con esta crema de bombón que le mostré para suavizarlo toditito ahora a batir estos dos ingredientes para mezclar bien el queso crema para luego añadir el col whip se le voy a agregar toda porque es un traste pequeño yo le agregué todo el botecito pero ustedes le pueden agregar la mitad dependiendo qué tan dulce quieran su dip y si no se lo quieren agregar no se lo tienen que agregar pero mucha atención solamente vamos a mezclar el club no lo vamos a convertir en tu ronzo lo vamos a hacer rapidito esta receta está deliciosa está para chuparse los dedos cuando yo la preparo me acabo la fruta yo solita deliciosa no se van a arrepentir y súper fácil de hacer eso se los aseguro bueno mis amores llegó el momento de despedirme hasta luego y no olviden en suscribirse para más besitos